¡Mujeres! ¡Hombres! ¡Todo el mundo! Ha muerto la prisa. Hoy no hay prisa para acostarse. Hoy no hay prisa para levantarse. Hoy no hay prisa para bañarse. Hoy no hay prisa para vestirse. No hay prisa para el café. No hay prisa para el desayuno. No hay prisa para llevar a los niños a la escuela. No hay prisa para cocinar. No hay prisa para comer. Como decía mi abuela, todo obra para mal. Una frase con mucha profundidad. A la que hoy le hago reverencia y honor. El virus frenó la prisa. ¡Y por eso nos jodimos! Ahora todo es lento. Todo es despacio. Todo es en la casa encerrado. Extrañamos estar afuera en la acera viendo los mochinches del barrio. Los pica pollo. Extrañamos hasta los tecatos del barrio calibrando como locos en una sola llanta. Extrañamos cuando la policía hacía redadas y cogía a la gente presa solo porque sí. Ahora extrañamos hasta el locrio de la medianoche. Cuando nuestra mejor amiga lo llamaba y nos decía, baja pa' acá, que hay como 10 tigres y una caja de cerveza. Vamos a robarnos dos gallinas. Y es un locrio. La vida que llevábamos era una vida veloz, rápida, acelerada. Íbamos en un 115. Era volando así. Pero ahora todo es nada. Todo es vanidad. No supimos valorar esos momentos en los cuales en la discoteca pedíamos romo con velita. No supimos valorar las cabañas chinas. Siempre decíamos que había demasiada cabaña. Fallamos. Pensábamos que eso era para siempre. No valoramos a nuestros chulos. No fuimos buenas amantes. No valoramos cada persecución que nos dio la policía cuando andábamos con nuestros tigres. Cuando íbamos en libertad, en la cola del motor, mientras la patrulla venía ciento y pico atrás de nosotras. No valoramos los besos de viejitos que chapeábamos que sabían a mocato. Todo era quejarnos y quejarnos. Ahora hasta los preservativos de los malos hacen falta. Los humos del lavagallo que nos dábamos con nuestras amigas. Es que todo ha cambiado. Esto es una locura. Ahora no hace falta todo. La fritura de Chencho. Comprar frío frío. Comprarle aguacate a los vendedores ambulantes con grajo. Ahora también nos hace falta ese sutico que teníamos cuando nuestra menstruación se retrasaba. Después de haber estado con el cuerno, extrañamos el colmadón de Juanita. Extrañamos robar ropa en la paca. Oh, cuánto extraño ser oportunista. Ahora todo es fregar. Lavar. Barrer. Barrer. Aguantar los berrinches de nuestros esposos. Oh, Dios mío. Cuánto extraño mi pasatiempo favorito. Estar bajándome pal de pote en la esquina de un colmado. Oh, cuánto extraño criticar con mis amigas. A esos menores que salieron preñado 15 años. Cuánto extraño coquetear con los tigres por mirada en la picoteca. De verdad que esto yo no lo vi venir. Hoy tenemos tiempo para reflexionar. Pero ¿quién diablo quiere reflexionar? ¡Queremos ser libres! La frisa se murió. Pero, quédate en casa, ¿ok? Esto solo es entretenimiento. Sígueme en mis redes. SR Hacken. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo haga un video. Y a gozar.